que nos ha dado el presidente de la república, que nos ha brindado este decreto de emergencia que aprobaron todas las bancadas en el Congreso Nacional y vamos a buscar construir la nueva policía que todos nos merecemos. ¿Estas amenazas, estas intimidaciones serán presentadas ante el Ministerio Público? No, vamos a ir al Ministerio Público, vamos a ir al Comisionado Nacional de Derechos Humanos para dejar en claro y dejar constancia de las mismas. No porque tengamos temor, no porque nosotros nos sintamos con miedo, todo lo contrario, es para superar una etapa formal en la denuncia y para continuar nuestro trabajo con la misma valentía, interés, rigor técnico y apego a la ley como lo hemos hecho desde que fuimos juramentados. Usted ha señalado que ha encontrado cosas escandalosas, cosas difíciles en la policía. Mire, cuando un policía o cuando un ciudadano se viste de policía, no se puede dedicar a delinquir, no se puede dedicar a extorsionar, no se puede dedicar a asesinar. Hemos encontrado casos en donde hay policías que según los indicios que tenemos se han dedicado a eso. Esa información vamos a suministrarla al Ministerio Público para que actúe en consonancia a lo que establece la ley. ¿Diferentes escalas? En diferentes escalas y con diferentes roles, actuando como banda del crimen organizado. Situación que lamentamos porque es una institución conformada por funcionarios públicos, por servidores públicos, pagados sus salarios con el sudor de nuestra frente, pagados sus salarios con los impuestos que paga el pueblo hondureño, con la tasa de seguridad y no es posible que en lugar de apostarle a combatir la criminalidad se conviertan en criminales. No es posible que en lugar de enfrentar las bandas delincuenciales se dediquen a delinquir. No es posible que esperemos actúen de forma honesta y se conviertan en corruptos. Yo creo que claramente lo establecía el pronunciamiento de la PJ. Este esfuerzo de depuración no tiene punto de retorno. Aquí no hay vuelta atrás. Aquí vamos hacia adelante a un proceso de transformación de la policía que merece el pueblo hondureño. Muchas gracias. Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial Depuradora de la Policía Nacional. ¿Rezamos al estudio? Bueno, y no solamente Omar Rivera ha recibido amenazas, también el pastor Alberto Solórzano menciona cartas amenazantes que han recibido en los últimos días. Mire, esto ha sido una cuestión sistemática que ha ido creciendo. Lo último se dio ayer y esto nos llevó a tomar la decisión de tener esta conferencia de prensa. Han estado dejando notas en nuestros lugares de residencia. Con este contenido, vas a pagar duro. Con fotos de vehículos, con gente acribillada en el vehículo, asesinada. Y así, han seguido nuestros carros, han estado visitando nuestros lugares de residencia, han estado recabando información de nosotros, horas de llegada, familia que tenemos. Han estado levantando perfiles de nuestros hijos, de esposas. O sea, esto ha sido sistemáticamente trabajado y se ha ido procurando que el mensaje llegue a nosotros. Obviamente hay una reacción por parte de personas que se sienten incómodas con las decisiones que se han tomado, pero estas decisiones son impostergables. Yo pienso que no se trata de nosotros como comisionados. Si no fuéramos nosotros, van a ser otros, van a ser otros, porque el país está cansado ya de lo que ha venido pasando. No todo lo malo ha pasado por la policía, pero bastante de lo malo ha pasado por ahí. Y es una pena que no se hayan tomado decisiones antes, porque esto que nosotros estamos advirtiendo no es que no se había advertido antes. Sería ilógico pensar que quienes han pasado y han tenido autoridad dentro de la policía no han visto todo lo que nosotros estamos viendo. Y lo penoso es que no se han tomado decisiones y que eso ha hecho que el mal haya crecido ahí y que la impunidad vaya galopando en forma de comunal en el país.